Hola amigos de Latinoamérica Aquí sus amigos Froy y Matt Y para decirles que decidimos El próximo mes Hacer uno más Y esta vez va a ser En la página de Mateo So pasen por su página Enseñenle el amor Que le dan ustedes Y los vemos el próximo mes Para responder todas sus preguntas Bye John baby Bye fans Bye So we're starting in Latin America We're going to have T-shirts available We're going to have Tank tops for the ladies And like regular tees For the guys We're not going to show them yet What we are But we have them being made up Right now And we're going to have We'll set up a special Facebook page Where they can You know Order that stuff So because I know A lot of people Have been asking us For t-shirts And things like that So we're going to have That stuff available Coming very soon We do promise So lo que acaba de decir Es que Estamos por vender camisetas Muy próximamente Hicimos camisetas Especialmente para Latinoamérica Tenemos camisetas Que dicen Saludos a Argentina A México A Colombia Lugares así Y pronto vamos a Poder enseñarles Estas camisas Para que las puedan ordenar Aquí por nuestros Facebook Y vamos a otro Facebook Especialmente Para las camisetas Y otras cosas Que estamos usando Gracias Operación Rescato Latinoamérica Operación Rescate You say Rescate Operación Rescate Rescate Operación Rescate Rápido de la Cámine Hora de la Cámine Hora de la Cámine Gracias por ver el video.